Jacinto es un hombre de 50 años, reconocido en su comunidad por el liderazgo ambiental, es orgullosamente campesino y conoce bien los oficios del campo. En su comunidad ayuda a la implementación de prácticas ambientales, algunas nuevas y otras ancestrales. Le gusta promover el respeto por el patrimonio ambiental, siendo guardián del bosque y enseñando a cuidar la fauna, la flora, el agua, el suelo y el aire. Es un referente para los niños, niñas y adolescentes de su comunidad. Siempre está pensando en la manera de contribuirle al planeta y se encuentra con ellos en su deseo de construir un mejor hogar común para todos. Está vinculado de manera voluntaria a varios procesos de participación, educación y cultura ambiental de Cuarantioquia, tales como Mercados Verdes, Programa Piragua y la Mesa Ambiental de su municipio. Vive en la vereda el paraíso de cualquier municipio montañoso de la jurisdicción de Cuarantioquia. Por ello, tiene posibilidades de hablar de nacimientos de agua, relictos de bosque, corredores biológicos, fauna y flora de montaña, al igual de páramos, áreas protegidas, agricultura orgánica y sostenible, entre otros temas. Aurora es una niña de 12 años, cursa grado séptimo, vive en la misma vereda de Jacinto, es una enamorada de la naturaleza y todos sus proyectos escolares. Aurora busca relacionar estos proyectos con el cuidado y la preservación del medio ambiente. Es la líder del grupo de guardianes de la naturaleza de su escuela, en donde viene participando hace un par de años. Pablo es un niño de 10 años, cursa grado quinto, es vecino de Aurora y se siente muy inspirado por ella y su grupo de guardianes de la naturaleza. A pesar de que ella va a otra escuela, se reúnen en las tardes. Ella casi siempre ayuda con sus tareas. Él tiene muchas ganas de conocer mucho más de la naturaleza y asimismo aprender a ayudarla, cuidarla y protegerla. Le pregunta mucho a Aurora por cosas que ocurren a su alrededor y pide que los lleve a los paseos que hacen a la vereda con propósito de aprender cada vez más, paseando, aprendiendo y cuidando.